590, hable con Lápiz Consciente en esta Mortal 104.9, prea Frank en todas las redes sociales y la aplicación también con el mismo nombre, hello, hello buenas, hello, hello, claro, hey Lápiz, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que es el mano? ¿Tú estás? ¿Qué es lo que te parece? ¿Tú estás? Wow, casi, hay poca, está mala la conexión, gracias por llamar, qué bueno, Mortal 104.9, 809, 6, 87, 35, 90, Latidos 2016, es el álbum de Lápiz y estamos al día en Mortal, hello buenas, hello, hello, sí, Lápiz, dámelo hermanito, hermanito, mira, una vieja historia, Costa Rica, casi con San Vicente, Estado de Fortuna, ¿te acuerdas? Bueno, claro, sabemos dónde está eso, claro que sí. Sí, porque en los tiempos análogos, Lápiz se le dirían de mí, ahí está la wind y cosas. Pero di tu nombre, brother. Le agradezco mucho, le agradezco mucho, me regaló siete gorras, mi hermano. Ahí está Lápiz, la gente en su historia, en estos días llamó a alguien. Es una anécdota. Usted dijo que usted trabajaba en la zona franca. Sí, sí. Y que usted, ¿qué fue lo que dijo? Como que usted trabajaba en una línea, ensamblando. Sí, ensamblando sábana por pila. Yudre, 8476 el producto. ¿Tú sabías que? A mí me pasó una vaina subliminal con eso, loco. ¿Qué pasó? Que yo estaba en ese producto, ¿verdad? Sí. Y un día yo fui a Claro a poner un número. Ok. Oh, loco. Y el número terminaba 8476, así mismo, como la línea que yo hacía. Eso era para que se vaya de arriba. Y anda, loco, yo quería tirarme del puente cuando yo viajaba. Ese número yo más nunca quería oírlo a mi vida. El 8476. Y así mismo me salió el número. Ganaba, dije, 2100 semanales, ¿verdad? Se picaba menos, pero 2100 ganaba a los millonarios. Va a seguir, 2100 pesos. Va a seguir, 48000 pesos al año, loco. 4000 pesos, 4 por 12. Tú ves, es un mensaje subliminal. Con oro, con oro extra, con oro extra. Uno se metía, aunque sea 52 mil pesos al año. 52. Sin beberte ni una agüita. No, nada. No entiendes. ¿Y cómo se manejaba lápiz con las enamoradas? Tú no podías brindar nada. No, porque no había nada de eso. Eso es ahora que están los tigres burlados. Si usted nunca intentó chapear lápiz en... Bueno, no. No, porque no había nada de eso, brea. ¿Usted no entraba a internet a buscar mujeres lápiz? No, nada de eso, no había nada de eso. Ah, pues yo estaba avanzado en ese encuentro. Pero que nosotros, pero que nosotros... ¿Tú entrabas a decir que el sexo no? Digo una foto tuya. A la tincha, a la tincha. ¿Tú entrabas al área de Chile? Porque a un pan de amigos les regalaron... No, al área de Chile no. Tú entrabas a la vaina de sexo ahí. La tincha tenía una vaina de sexo. No, porque tú sabes que realmente todo el mundo tiene su historia. Pero uno no era de ahí, en verdad, porque realmente uno lo que... Los mineros, los mineros no nos doblamos. Nunca plomería, ni nada por el estilo. Tú sabes, los tigres hacían de toque. Por una moña. Bueno, dime tú. Lápiz. Dame la luz. Adelante. Hombre, lápiz número uno. Aquí está la lápizita contenta. Una bulla en este. Lápiz, lápiz, lápiz. Con el lápiz. Gracias, hermano, gracias. Número uno, lápiz. Ya, compren el álbum ahí. Grábenme un video. Vamos a ver el video ahí. Vamos a ver 20 por ese álbum. Ahí está. No, vale 10. Gracias, hermanito. Vale 10 pesos. 10 dólares. Digo pesos porque he viajado. Lápiz, esta próxima canción es la que antes mencionábamos que es con Mafio. Eso es así. Esta canción se titula Está en el Límite. Hay que escucharla. Esa canción trata de estas mujeres que van a la discoteca, ¿me entiendes? Ay. Y se emborrachan con lo de ellas. Ay, yo tengo una amiga así. Y después que se emborrachan con lo de ellas, nadie les puede venir y decir que toma esa botella. Ay, ay, repite eso. Se ponen en el límite. Espera. Ya tú sabes, el romo hasta tú, como los carros, cuando tú los llenas. Limitando en ocho. Tú no habías visto. Limitando, limitando, hasta arriba, hasta el tope. Entonces, esta canción es dedicada. Atención, Mortal 104.9. Salud para mis amigos de Puma, Lápiz. Usted sabe que yo soy parte de Puma. Y yo soy Nike. Está bien Nike, está bien Nike. Está bien Nike. Nike y Puma. La combinación que más te suma. Lápiz, consciente. Arraso. Mi brother. Aquí está. Está en el límite. Está en el límite. Bye. Lápiz, consciente. Producida por Mafio. De las bocas de lápiz en solitario. Eso es así.